A dos semanas de haber iniciado el proyecto del megadrenaje en la ciudad capital, el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche aún se encuentra pensando en las estrategias y acciones que se tomarán a favor de los más de 400 empresarios afectados. La presidenta de este organismo, Esperanza Ortega Azar, dijo que hasta el momento no se han recibido quejas formales, aunque la realidad es que existen locales que ya han cerrado sus puertas por la problemática que representa esta obra. Esta es una perspectiva muy distinta a la que los propietarios de negocios cercanos a la obra tienen, ya que es evidente la reducción en la afluencia de posibles clientes que pudieran mantener el mismo nivel de ingresos a estos comercios. Ante el cuestionamiento de si estas acciones de prevención debieron planearse y aplicarse antes de los daños, justificó que se hicieron reuniones con presidentes de los diferentes organismos, sin embargo, dijo esta información probablemente no fue difundida a los pequeños empresarios. Finalmente señaló que los empresarios tienen que buscar otras alternativas para sacar adelante sus locales y de esta manera no quebrar. Para tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.